hola mi amor me ha apartado un ratito del grupo para grabarte este mensaje bueno por eso y también porque quería experimentar a solas las sensaciones que me transmite este lugar mía todo lo que te cuentan del tibet es verdad nada más llegar a este sitio me di cuenta de que estaba en un lugar muy especial y no solo es por su carga espiritual son sus habitantes esta gente ha sufrido mucho y lo que nos hace admirables es la forma en la que han elegido reaccionar no deberíamos dejarnos llevar por lo peor de nosotros mismos cuando la vida no nos sonríe aunque para eso se necesita mucha fortaleza en fin ahora te dejo te quiero mucho nos vamos a escuchar a unos monjes que hacen música con cuencos un beso mi amor